El sector empresarial S.A. Son las 2.30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4767 de Superastro Sol para hoy jueves 15 de febrero. Nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro y con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil pesos, lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil pesos lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O 100 pesos lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo zodiacal. Pendientes apostadores con este resultado ganador. 8, 0, 7, 7 del signo cáncer. Vamos a verificar juntos el resultado ganador. 8, 0, 7, 7 del signo cáncer. 80, 77 del signo cáncer. Delegado de Coljuegos, ¿aprueba el resultado? Aprobado. Felicidades a los ganadores y consulte los resultados en la página de Superastro. Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.